Vamos a enlazar con mi compañero periodista Marvin García, quien nos va a brindar más detalles respecto a la presencia policial que ya se registra en las instituciones públicas como también en el interior de la República. Adelante Marvin García. Amigos, televidentes, información que tenemos, tal como se había anunciado para el día de hoy, manifestaciones hoy y el día de mañana, desde las seis de la mañana, la Policía Nacional Civil de las diferentes comisarías han salido al resguardo y en prevención. Esto porque en este punto donde nos encontramos, Calzada Roosevelt, debajo del puente del periférico, acá en este sector habían anunciado tomar un bloqueo en este sector. Sin embargo, se encuentran de las fuerzas sociales, así como elementos uniformados para prevenir bloqueos en este sector. Vamos a tratar de conversar con el subcomisario de la Comisaría 14 para que nos pueda dar detalles sobre su presencia. Subcomisario, Alder León, si nos puede comentar, por favor, la presencia de ustedes en este sector. Buen día Marvin, nos encontramos desde las cinco de la mañana en este lugar, en prevención por cualquier bloqueo, manifestación, estamos atentos. Hay un amparo, subcomisario, de retirar a las personas, si es posible, por si ellos bloquean todos los carriles. Así es, estamos atentos y así mismo lo que es Aguilar Batres, estamos sin novedad. Por parte de la Comisaría 14. Así es. Muchísimas gracias, subcomisario. Han escuchado ustedes. De igual forma, se mantiene presencia de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Especiales, también antimotines, se encuentran en el Palacio Nacional de la Cultura, también en el Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad, y también en el Obelisco, donde se encuentra el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, desde las cinco de la mañana, se encuentra esto para evitar bloqueos en la ciudad capital. Esto ha venido a provocar fuerte congestionamiento en varios sectores, julevares principales de acá, de la capital. Como usted lo puede observar, parte de las imágenes, lo dice por sí solo, de todo el congestionamiento vehicular que se presenta en este momento. Acá hay otros elementos, son dos filas de elementos que se mantienen de la Policía Nacional Civil. Estaremos a la expectativa de cuál va a ser el panorama, si se estarán dando los bloqueos tal como se habían manifestado y anunciado para el día lunes y martes de la presente semana. La información que nosotros podemos llevarles en torno a la expectativa que mantienen por automovilistas que algunos madrugaron para poder llegar a sus trabajos pese al congestionamiento que ha provocado el anuncio, la amenaza por parte de manifestantes salir a las calles el día de hoy a manifestar en varios puntos del país donde se encuentran, pero en la ciudad capital también habían anunciado. Es parte de lo que podemos mencionarles, tráfico y presencia policial en diferentes puntos. Luis Raimundo en cámara. Yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Gracias, Marvin, por estos detalles. Ya con esto usted puede conocer entonces la sacción también que se generan por parte de las autoridades en torno a la situación que ya se está registrando no solo en la capital guatemalteca, sino también en el interior de la República. Nuevamente, gracias a Marvin García. Y esté atento porque...